la una de la tarde del día miércoles por japón ya no toma teta ya lleva una semana bueno tarde citas por aquí por japón citó y bueno como como dije hace un momento día ya no toma teta amigos ya dejó prácticamente el pecho ya casi va a cumplir una semana creo desde que ya no toma pecho en las durante el día no me pide para nada me puedo ahora así sentar con tranquilidad y no me pide pecho para nada en las noches es donde hay creo que recuerda en la teta al verme echada y me pide solamente una vez y de ahí pues esto se da cuenta que no le voy a dar me pongo a ver película con ella y en el celular y se le olvida y durante la noche ya no me vuelve a pedir se está durmiendo de largo y hay amigos estoy más descansada de verdad como es de importante dormir bien durante la noche se los juro que hasta hace una semana atrás yo todavía me seguía levantando dándole unas dos veces en la noche pecho al día y ahora pues nada y aparte de que ya le quité el pecho me he dado cuenta que cuando viene a la casa y come su al su lonche a su cena y su desayuno lo come todo ya no me deja como me dejaba antes ahora sí lo come todo y es porque ya no tiene el pecho el amigo muy contenta muy buenos avances con día ahora solamente nos falta un poquitín para que deje el pañal que pasó con el planeta estábamos viendo películas de terror verdad que estábamos viendo novelas de películas de terror de halloween no de terror terror eran dibujitos animados de halloween y estuvimos anduvimos viendo todo esto todo el día en la mañana me puse a hacer ejercicio amigos para no esto para no volverme perezosa tengo que llevar un hábito en hacer ejercicios ya lo había estado haciendo pero estos dos últimos días anduve de floja y no hice nada así que pues a volver de nuevo con la rutina de ejercicios el trampolín unas dos veces a la semana y después estoy haciendo otros ejercicios por youtube que pues ya se los compartiré más adelante si te estoy esperando que llegue a los miércoles los miércoles llegan a la una de llegar a la casa de la ya y sigue de paseo amigos y miren el peinadito que le hice hoy a mi bebé a ver tu carita a ver qué bonito se te ve muy hermosa vamos a guardar toda tu cajita de tus carmines ya vamos a guardar todo todo mételo acá aquí no te voy a llevar con ese listón hija porque no te lo van a permitir permitir las profesoras son las 12 del mediodía amigos quedando saliendo del trabajo me voy a ir a almorzar a casa hace un frío de verdad que hace un frío amigos esto no parece otoño parece invierno o sea de verano pasamos de un momento a otro a invierno como por arte de magia aquí en japón creo que va a ser el segundo año consecutivo que no voy a gozar del otoño hace frío de verdad que creo que voy a sacar mis casacas que abrigan un poco más nos vamos a recoger a mi ayari que ya está a punto de llegar estamos a 15 minutos de que llegue voy temprano porque a veces el autobús pues llega antes de tiempo así que pues bueno lo bueno es que ha parado la lluvia y no va a estar lluviendo a la hora que ahora que la estoy recogiendo pues no está lluviendo eso es lo único bueno lo único bueno de estos momentos no saben qué pasó el día se me puso mal de repente comenzó a vomitar estaba hecho uno yo estaba cocinando cuando comenzó a vomitar como les digo y la llevamos al baño para que vomitar ahí y pues tanto tanto que vomite pues había estado comiendo el enana tisú amigos había estado comiendo esas servilletas con las que uno se limpia pues esa había estado comiendo y digo pero en qué momento la servilleta estaba arriba del televisor llegó del colegio bien y pues la servilleta estaba en alto y no nos explicamos en qué momento ha comido un papel o bueno no sé no sabemos la cosa es que se puso mal vomito después de la vomitada le dio un baño para que se relajara un poco para que le pasara el malestar porque estaba mal 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 estaba ella desganada hasta se tiró al piso y pues ahorita después del baño y de la vomitada que se dio porque le salió no sé que vomitaba salía blanco y después al último la última vomitada que dio pues nos dimos cuenta de que tenía algo de papel una consistencia media como que de papel entonces dijimos no ella comió papel ella comió papel y después de la ciudad de la última vomitada la enana se puso bien ahorita está abajo de parlanchina yo me vine acá a hacer a entrar a un en vivo que tenía que haber entrado de unas señoras japonesas que me invitaron a entrar y yo me había olvidado con esto del día amigos se los juro con esto del día se me pasó la hora me dijeron a las 7 de la noche y yo pues ni me acordaba pues estaba tan preocupada en ella que llama la señora después de media hora y me dice hola siempre vas a entrar al en vivo que solamente para que estés 10 minutos y todo el este que lo ay le digo me olvidé pero voy a entrar voy a entrar pero sin cámara le digo esto no importa me dijo que no esté conectado tu cámara la cosa es que escuches un poco de la conversación y todo eso y bueno entré un rato y era como que testimonios estaban dando sus testimonios y todo eso entonces bueno lo dejé ahí esto seguir y seguir y seguir la charlas esta que tenían y pues día está mejor amigos mientras atendía al día mientras le servía a los bebés escuchaba y lo bueno de todo esto es que el día se mejoró bastante está con otro semblante de un momento se me puso toda ojerosa ella cuando se enferma se pone ojerosa se me puso ojerosa y digo su carita de día ha cambiado le digo ya no está como en antes cuando la recogí ahora ella está toda ojerosa está como si no tuviera ganas de nada y no me equivocaba amigos no me equivocaba la bebé de verdad si estaba mal y era por seguro que habría comido bastante porque tres veces no les miento tres veces vomito y bueno ahorita me voy a bajar porque vine aquí a sacar unas cuenticas no cuenticas sino que apuntar algunas fechas que me han salido del trabajo a la agenda y hacer otras cosas más que también tengo que hacer así que pues anduve organizando me un poquitico aquí mientras ellos están abajo tranquilitos ahorita amigos mi casa está hecho un desastre que el segundo piso he sacado toda la ropa de invierno a causa de que la yaris se fue de viaje de paseo diré entonces estoy en esto de poner a lavarropa de invierno pero está lloviendo amigos está lloviendo así que no sé no sé qué voy a hacer mi alfombra quería enseñarles que le puse mi alfombra ya me dejaron cochino no les digo tengo que estar acá abajo para verlos a estos niños de verdad es que qué bárbaros ahorita les estoy diciendo que me recojan todo esto amigos porque yo me he pulido limpiando esta casa el día de hoy y subo un rato arriba subió 15 minutos y esto ya está de pieza a vez amigos ya está de pieza a cabeza de verdad ya a día recorrer todo el consello vida vistes 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 se abre eso se mancha la esto no y por favor por favor por favor muevanse 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 amigos yo creo que ahora sí voy a despedir el blogs y todo creo que va a estar convidado con muchos blogs de días atrasados pero no importa me despido de ustedes con nosotros será hasta el siguiente blog amigos antes de todo quería decirles que nuestros link de instagram tiktok y facebook están aquí abajo en la cajita de selecciones amigos si has visto mi vídeo si te gustó compártelo en instagram ya sabes el link está en la cajita de descripciones anda ahí comparten nuestro canal y pues nada amigos si te gustó regalarnos un like para llegar a más personas y pues esta señora se va se despide ustedes nos vemos en el siguiente vídeo y todo bye bye y